hola qué tal sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a nuestro canal últimas noticias en venezuela y conjuntamente con nuestra página web triple w billetera móvil punto info hoy te voy a hablar de un tema peliagudo que nos ha llegado con mucha fuerza a nuestra mesa de redacción y tiene que ver con el bono día de reyes este bono ya se está entregando se está facilitando su entrega el cobro a partir del lunes 7 de enero de 2019 sucede que no es un bono que tengas que escanear todo lo contrario es un bono especial o directo así lo ha dicho el ejecutivo nacional pero fíjense muy bien esto el bono tiene un monto para todas aquellas personas que así sean beneficiarios de 12.000 bolívares soberanos en el bono niño jesús y aquí viene la interrogante el gobierno nacional también hizo entrega de un bono directo o especial que quiere decir directo o especial que va a llegar a toda la masa carnetizada con el documento carnet de la patria yo les recuerdo que hay 18 millones y medio de carnetizado según la última cifra divulgada por el ejecutivo nacional que sucedió que no a todos les llegó hubo muchas denuncias de que personas no les llegó el bono niño jesús para ese entonces para finales de diciembre de 10 mil bolívares ahora se repite la misma historia se dice que el bono será para todos los 18 millones y medio de carnetizados pero vamos a esperar el transcurso de la jornada de los días a ver si les va a llegar a todos porque en anteriores oportunidades cuando había menos carnetizados este tipo de bonos efectivamente estaba llegando a todo el mundo pero ahora ahora ha sido puesto en tela de juicio debido a que muchas personas por redes sociales y también por el canal de el carnet de la patria han manifestado su molestia y su desaprobación porque no les llega a este tipo de bono ahora nosotros un vídeo anterior les decíamos que había ciertos requisitos que cumplir y esto parece que el gobierno lo está tomando en serio el gobierno ha ido en serio con estos requisitos que cumplir muchas personas no están o no tienen todos los requisitos al día y esto pudiera eventualmente pudiera eventualmente ser un obstáculo para que finalmente te llegue el bono sea niño jesús que ya terminó su expansión o ya terminó su proyección o este reciente bono que está calientico ya está llegando a todos ustedes recuerden que el bono no tienes que escanearse no tienes que andar buscando la pestaña con el bqr no tienes que utilizar ningún número telefónico eso sí pendiente con tu número celular con tu teléfono allí te va a llegar el mensaje de que recibiste el bono día de reyes e inmediatamente debes acudir a la plataforma patria a aceptar el bono te digo algo si tú te llega el bono y tú no lo sabes porque perdiste el teléfono porque por cualquier circunstancia y no al aceptarte días después en la plataforma patria ese bono se lo entregan a otro te lo retiran así que pendientes con esa información y también te pido que revises nuestro archivo de vídeos para que consigas allí todas las características todos los requisitos que debes que debes cumplir tu cuenta patria para que tengas opción valedera propia cuando entre en este tipo de bonos especiales o directo de más está decirles que nuestra página web está a la orden y nuestro canal también escríbanos por allí recuerden seguirnos en nuestras señas sociales y será hasta la próxima y